Estamos acá en Europa Park Stadion, para lo que promete ser un partido apasionante. Mi nombre es Fernando Palomé, como siempre me acompaña la leyenda Mario Alberto Kempes. El evento que hoy nos convoca promete, Freiburg contra la Juve. Gracias Fernando, la verdad que es un placer otra vez estar acá, compartiéndolo con vos, un partido que me parece que va a quedar en los anales de la historia. ¡Todo pelota en entrada! Así es como sale la beca señora para el partido de hoy. Wojciech Stesny será quien ataje en este partido. Danilo trabajará en la defensa junto a Alexandro. Y su principal amenaza vendrá de los dos hombres que estarán situados en el eje de ataque. Nos fijaremos en este jugador cuando termine el partido, también porque si nos centramos en él ahora es porque creemos que puede ser una de las grandes figuras. Bueno, cada vez que lo vemos ganando, nos ilusiona más este jugador. Qué bien que maneja la pelota. Cuadrado. Hace bien para guardar esa pelota. Rápido a modificar la idea, presionar para recuperar. Atento que esto puede ser peligroso. A ver qué hace ahora con la que tiene. ¡Con gol! Para disfrutar este jugador. Un encuentro que nos tiene maravillado. ¡Doblete! Señores, yo creo que nadie se lo esperaba. Realmente él se tuvo confianza. Le salió un tiro frente. Y con esto la pizarra dos a cero. ¡Qué bien parado que estaba para cortar! Y ahí se viene, tiene la chance. ¡Vaya manera de alejarse de esa pelota con el disparo ahí nomás! ¡Solver! 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 Como en el coque, cordial corto. De María. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima el rival. Angelito Di María. Está complicado, pero lo sigue intentando. ¡Qué maravilla, Marito! Una atajada formidable. A este chico le sobra talento en el arco. Prefiere jugar la pelota corta. Rabiot. Controlando la Estadio Di María. Este lo hace, lo tiene que hacer. Buena atajada y con esto no hay más riesgo. Suele suceder que esta pelota llegue engañosa y resulte más complicada. ¡Qué maravilla, Marito! ¡Qué maravilla, Marito! ¡Qué maravilla, Marito! ¡Qué maravilla, Marito! Le sigue jugar el corto en el corto. Lo otro es que quieran atravesar al jugador con el disparo. Este chico está intratable. No le sacan la pelota. ¡Qué maravilla, Marito! Señores, y la Juve es la que tiene la posición de la pelota. La verdad que la posición de la pelota a veces te da un poco más de seguridad. Y, bueno, a veces te permite decidir mejor y dominar el partido. Toca y toca buscando que el rival se abra. ¡Angeleto lo mete! ¡Así se defiende, señoras y señores! Rinsun Doan. Tiene suficiente espacio para continuar. Y es impecable la recuperación del balón ante este ataque. Ángel Di María. Edrien Rabio. Kostic. Se escapa, la tiene, la va a hacer. ¡Está! Se va a llevar la pelota a su casa. Convirtió goles para todos los gustos. Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que mete en profundidad. Y ahí comienza todo el peligro. Y depende de la distancia que esté, la podés colocar o pegarle fuerte. Este señor prefirió pegarle fuerte y terminó la pelota en un golazo. Es un solo equipo en el campo y se llama Juventus. Rinsun Doan. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Ángel Di María. Juan Cuadrado la tiene. Más claro que el agua la tiene. Se viene solo, se viene, se viene. Quise buscar la fuerza y lo acaba de fallar. Este optó por lo que siempre digo. Pegale fuerte, pero esta vez le erró el arco. ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! Ya casi estamos en el entretiempo, Marito, después de un gran partido de la Juventus. Cada ataque, decíamos, un peligro de gol. Han tenido la posición de la pelota. La han jugado perfectamente. Parece jugada de gol, Fernando. ¡Ahí se viene! ¡Gol! ¡Gol! Y cuatro goles le están clavando de diferencia. Esto me parece como para que el otro equipo apague la luz y se vaya, ¿no? Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto. Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar en conjunto. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. Se van a jugar dos minutos más en el partido. Se abre camino sin problemas. ¡Gol! Se han terminado los primeros 45 minutos en el Europa Park Stadion. Con la segunda mitad por arrancarnos, ponemos la fila, lo está ganando la Vecchia, señora, sin despeinarse. Ataca por la banda la lluvia. ¡Di María! Y mirá que llevaba peligro todo eso. ¡Di Chirpe! Se ha quedado con el balón. Ahí se le ve tocado. Quizás tendría que pedir el cambio. ¡Di Chirpe! ¡Di Chirpe! Esa pelota no es más de ellos. ¡Di Chirpe! Ahí transporta la pelota y en terreno a rival. Y fue buena, magistral, la recuperación. ¡Kostich! ¡Brillante paradón! A veces los números, Fernando, no engañan, ¿eh? Esto puede ser una goleada, señores. Pueden tranquilamente sumar un nuevo gol. Ahí tiene la ventaja. ¡Ojo con esto y viene! De aquí en más 30 minutos le queda en el partido. ¡Di María! ¡Di María! ¡Robiov! Nuevamente la pelota de María. ¡Kostich! Se queda con el balón de nuevo en su propia área. ¡Mira cómo sigue con la pelotita atada! Yo no sé a mí que me lo muestren otra vez, pero fuera de juego no sé. Cambio ahora para la bestia señora. ¡Mira! 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 A mí no me quedan dudas que algo no anda bien con este jugador. Kostich. Angelito de María. Ahí recibe Cuadrado. ¡Cuadrado será Redondo el festijo! Salvador ahí en ese cruce. se queda bien con el valor y ahora que hace ha quedado en evidencia que alguna molestia sufre Angelito lo mete que ha hecho para tapar esta pelota que bien que entró a ver que destino tiene este ataque Di María el arquero y una actuación brillante se viene un cambio en la Juventus pasa la pelota en corto brillante la tarea del defensor para tapar este centro Robbio nuevamente la pelota de Di María ahí está cerca puede ser y está gol cayó otro no más imparables de verdad y esto no lo remonta nadie la defensa no sabía dónde estaba parada el ataque duró una barbaridad pero ellos en ningún momento hicieron presión ¿para qué? para recuperar la pelota bueno así le fue le convirtieron en el gol la única buena noticia que tiene este equipo es que la goleada está a punto de terminar mira cómo cuida la pelota este muchacho pero ni a su hermana la quiere tanto quedan 10 minutos por jugar escucharon 10 minutos ha dado todo pero no puede poner en riesgo a su equipo tiene que pedir el cambio por la lesión Kostitz bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector pinta bien ese balón Maximiliano Gistein Fernando estás de ojo con la pelota gol le quedó servido el balón la mandó a guardar después de una enorme intervención del arquero bueno la verdad Fernando viendo la repetición el arquero hizo todo el esfuerzo posible controla el primer disparo que iba al segundo palo pero en el rebote se aprovechan los otros delanteros y Marcadero este partido va a tener todavía más goles 5 a 1 se acaban de poner ahí nos están contando que le suman dos minutos de tiempo adicional tiene las pelotas esperando que se mueva alguien este chico vio perfumo jugar alguna vez suena el silbato el último silbato del partido y es oficial victoria de la Juve este equipo que supo aprovechar todas las oportunidades y la diferencia la tenemos en el resultado que estamos viendo cortic cortic Gracias.